Siempre hemos oído hablar de esos JRPGs que son increíbles y adictivos, pero todo lo bueno tiene su contraparte. Esos juegos que son tan malos o aburridos que hacen llorar a las cebollas más que un niño recién parido. Y es que hoy os traigo 5 de esos juegos que están mejor cerrados bajo llave. Bienvenido al decepcionante mundo de Final Fantasy Older Bravest. Un juego que te hará cuestionar tu juicio al haber invertido dinero en él. Final Fantasy Older Bravest es una amalgama caótica de nostalgia y desesperación. Imagina tener a todos tus personajes favoritos de la icónica saga en un solo juego listos para la acción. Pero espera, aquí viene la sorpresa, porque en realidad la única acción que realizarás es tocar la pantalla. Sí, así es sencillo. Qué emoción, ¿verdad? Este autodenominado JRPG, si se puede llamar así, carece de exploración, diálogos profundos y un vasto mundo abierto por descubrir. No, no. Eso sería demasiado entretenido para Final Fantasy Older Bravest. En su lugar, te ofrece una emocionante experiencia en la que debes tocar frenéticamente la pantalla mientras tus personajes atacan automáticamente a los enemigos. Es como un juego de Simón dice, con espadas y magia. Pero eso no es todo. Hay más sorpresas desalentadoras. El juego te invita amablemente a gastar dinero en compras dentro de la aplicación para desbloquear personajes adicionales. Sí, pagas dinero real para obtener personajes que podrías haber obtenido jugando a otros juegos de Final Fantasy. Qué negocio tan astuto. Es como venderle aire a alguien que ya tiene pulmones. La falta de estrategia también es un factor clave en este juego. Aquí no tienes que preocuparte por elegir las habilidades adecuadas o desarrollar una táctica inteligente para ganar las batallas. No, no. Eso sería demasiado complicado. Simplemente toca y toca la pantalla sin parar y tu ejército de personajes seguirá atacando hasta que los enemigos sean derrotados. ¿No es maravilloso? No hay nada como sentirte un auténtico líder militar al tocar tu pantalla como si no hubiera un mañana. En resumen, Final Fantasy y el de Braves es una dolorosa desilusión para todos los amantes de los juegos de rol japoneses. Su falta de profundidad, ausencia de estrategia y el hecho de que te incita a gastar dinero en compras adicionales dentro de la aplicación convierten esta experiencia en una completa pérdida de tiempo y recursos. Si estás buscando una aventura de JRPG, te recomendamos buscar otro lugar, ya que este juego no cumple ni con las expectativas ni con los estándares de calidad que la saga Final Fantasy ha establecido. Time and Eternity Si estás buscando un JRPG que te haga llorar, pero no por la emoción, te traigo Time and Eternity. La premisa inicial de la historia es interesante, ya que se centra en Toki y Towa, dos personalidades diferentes que comparten un solo cuerpo. Sí, dos por el precio de uno. A medida que avanzan en su viaje, descubren que Toki tiene la capacidad de viajar en el tiempo. Y, sinceramente, hasta aquí toda la emoción del juego. Lamentablemente, la historia que prometía mucho al principio se convierte en una mezcla confusa de eventos y giros incoherentes. Es como si alguien hubiese tomado el control de una telenovela y lo hubiera arrojado al caos del viaje en el tiempo. Y créeme, no hay suficiente viaje en el tiempo en el mundo que pueda arreglar esta trama. Es como si el tiempo y la eternidad se hubieran unido para crear un juego que nos haga desear viajar en el tiempo para recuperar todas las horas que hemos perdido. Time and Eternity ofrece un sistema de combate en tiempo real que te permite controlar a Toki y Towa, mientras se enfrentan a enemigos extravagantes. Sin embargo, aquí es donde el juego empieza a cojear más aún. El combate se siente repetitivo y carece de profundidad estratégica, lo que hace que las batallas se vuelvan monótonas más rápido que un caracol en una carrera de Fórmula 1. A pesar de contar con dos personajes, las opciones de habilidades y estrategias son limitadas, lo que resulta en un combate deslúcido y carente de emoción. Además de sus problemas de trama y mecánicas de combate, el juego sufre de una serie de problemas técnicos que afectan aún más a la experiencia. Aunque los gráficos presentan un estilo de animación hermoso, a menudo parecen pixelados y no están a la altura de los estándares del tiempo. Las animaciones también son toscas y a veces parecen sacadas de una película de bajo presupuesto. No puedo olvidar mencionar los tiempos de carga interminables que te harán sentir como si estuvieras viajando a través de un agujero de gusano lento y tortuoso. Estos problemas técnicos son una constante molestia que interrumpe el flujo del juego y puede resultar frustrante para los jugadores. Si estás buscando una experiencia de juego en Ball 20 y divertida, puede que quieras retroceder en el tiempo y probar otro título en su lugar. Pero si te gusta el estilo anime y no te importa sufrir algunos dolores de cabeza, este juego puede ser una opción perfecta para ti. Bienvenido al intrigante mundo de Holy Magic Century, también conocido como Quest 64. Prepárate para embarcarte en una aventura que te hará cuestionar todas tus decisiones de vida hasta ahora. Este juego lanzado en 1998 para el Nintendo 64 es considerado una joya oculta dentro del género de los juegos de rol japoneses. Sin embargo, a pesar de su reputación, hay varias razones por las que no se puede recomendar con entusiasmo como un JRPG. Quest 64 te sumerge en el papel de Brian, un joven hechicero que aparentemente tiene el don de lanzar hechizos a través de una emocionante combinación de golpes de mano y movimientos de baile. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. Brian se encuentra corriendo por un mundo bastante vacío, luchando contra criaturas igualmente vacías y repetitivas. Esta falta de variedad y profundidad en el gameplay es uno de los principales problemas del juego. El primer aspecto en el que Quest 64 se queda corto es su historia. La trama que gira en torno a la búsqueda de Brian para encontrar a su padre desaparecido es una interesante en teoría. Sin embargo, en la práctica, la historia es tan emocionante como ver crecer el césped. La trama es tan delgada y poco desarrollada que podría pasar desapercibida en un vaso de agua. La falta de giros interesantes y personajes intrigantes hace que la experiencia se sienta vacía y poco gratificante. Pero eso no es todo. Los juegos de rol suelen destacar por sus memorables personajes y una interacción emocionante con ellos. Desafortunadamente, en Quest 64 brillan por su ausencia. A lo largo de tu viaje te encontrarás con una serie de personajes no jugadores que podrían fácilmente ser reemplazados por árboles parlantes. La falta de profundidad y carisma en los personajes hace que la interacción sea monótona y desapasionada. Si estás buscando una experiencia enriquecedora con personajes memorables, te sugiero que busques en otra parte. Ahora hablemos del combate, uno de los pilares fundamentales de cualquier JRPG. Desafortunadamente, el combate en Quest 64 deja mucho que desear. Si alguna vez has querido experimentar la emoción de lanzar la misma bola de fuego una y otra vez hasta que tus ojos sangre, este es el juego para ti. No hay una variedad real de habilidades mágicas o tácticas de estrategia de aquí. Estás limitado a un solo hechizo que puedes usar una y otra vez hasta que el botón de tu mando se desgaste. Esta falta de profundidad y estrategia en el combate hace que las batallas se vuelvan repetitivas y carentes de emoción. Para nada recomendado. Lunar Dragon Song te sumergirá en una aventura épica siguiendo los pasos del valiente héroe llamado Jean Campbell. Te embarcarás en una búsqueda desesperada por salvar al mundo de una terrible maldición que amenaza a consumir en la oscuridad. A medida que exploras este fascinante universo, te encontrarás con una variedad de personajes interesantes que te cautivarán de la misma manera que tu abuela después de tomar demasiado café. La historia de Lunar Dragon Song es tan emocionante como intentar peinarle el cabello a un dragón. Está llena de giros inesperados y sorpresas que te mantendrán en vilo. Pero también hay momentos en los que te harás preguntas sobre la elección de este juego. A veces, parece que los diálogos fueron arrojados al aire y pegados al azar en el juego. Sin embargo, si alguna vez has deseado experimentar una trama incoherente que te llegue a través de un laberinto construido por un mapache ciego, entonces este juego es perfecto para ti. Las batallas en Lunar Dragon Song son tan emocionantes como una pelea de almohadas entre dos gatos perezosos. El sistema de combate resulta tedioso y carente de estrategia, lo que hace que los enfrentamientos se sientan más como una rutina que como un desafío emocionante. Si buscas acción y emoción en tus batallas, es posible que desees buscar otro lugar, ya que aquí solo encontrarás más sueño que una conferencia sobre contabilidad. Sin embargo, esto no debería desalentarte de explorar el cautivador mundo y la historia única que ofrece este juego. A pesar de estas críticas, esto no significa que no haya aspectos rescatables en Lunar Dragon Song. El mundo del juego sigue siendo cautivador y la historia, a pesar de sus defectos, tiene momentos interesantes. Si puedes superar las fallas de la narrativa y las batallas monótonas, podrías encontrar algo de valor en esta experiencia. Sin embargo, si buscas un juego de RPG que cumpla con los estándares de calidad y te brinda una trama coherente y batallas emocionantes, no lo toques ni con un palo. Imagina un mundo lleno de mazmorras intrigantes, monstruos temibles, tesoros ocultos y personajes épicos que te sumergen en una emocionante travesía llena de desafíos estratégicos. Ah, espera. Eso es lo que normalmente encontrarás en un JRPG increíble, pero lamentablemente Legasista no logra cumplir con esas expectativas. Este juego parece el primo olvidado y poco exitoso de los grandes títulos del género. En su intento por ser un sólido dungeon crawler, Legasista tropieza y apenas logra llegar a la línea de meta en un triciclo oxidado. La mecánica del juego no se queda atrás en términos de decepción. En lugar de ofrecer una experiencia de combate emocionante y estratégica, el juego se convierte en una coreografía desordenada de movimientos aburritos. Los personajes parecen estar imitando el baile de una canción del verano pasado que todos olvidaron, sin aportar nada nuevo sin emocionante a la mesa. Pero eso no es todo, porque la historia de Legasista es igualmente insípida y genérica. Podría compararse con un pez de colores nadando en círculos en una pecera mientras se escribe el guión. No hay sorpresas, giros inesperados o personajes memorables que te hagan querer seguir explorando este mundo monótono. Parece que el guionista encuentra una fórmula mágica para crear la historia más genérica posible y la ha autorizado sin pensarlo dos veces, sin añadir ningún elemento que haga que el jugador se sienta realmente involucrado en la trama. En definitiva, si estás buscando una experiencia de juego memorable y cautivadora, es mejor pasar de largo por Legasista y explorar otros títulos más gratificantes dentro del género de los JRPG. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto 5 juegos considerados pésimos, habiendo unos peores que otros. Sin embargo, no os animo a no tocarlos. Sacad el espíritu masoquista y dadle su entiento. ¿Vais a probar alguno? ¿Conocéis otros juegos malísimos? Dejádmelo en los comentarios. Os leo. Hasta la próxima. ¡Gracias!